Bienvenidos a estos lares amantes de la carretera. Hoy hemos descargado, bueno, anoche en Bilbao, mi tierrita favorita. Ahora mismo hemos cargado por lentería, estamos cerca de la frontera con Francia y vamos a ir a Alemania. Así que, vámonos. Así, el cable este de la ABS ya lo hemos comprado claramente, pero no todas las gasolineras tenían, así que hasta que, bueno, hasta que encontramos uno. En fin, costó como 50 euros con IVA y ahora casi se vuelve a enganchar en el ladito ese del remolque por el coso este que abre la lona, ¿no? Así que hay que hacerle de tal manera, casi, casi que se engancha, así que hay que hacerle de tal manera que esa cosa quede medio escondida para que el cable no se vaya a enganchar en los giros estos así de 90 grados, ¿vale? Tiene 23, menos mal, una menos. Tiene 24, menos mal, una menos. Tiene 21, menos mal, una menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.